Nuestro fular es cómodo, práctico, pero sobre todo hermoso para que lo lleves cerquita de tu corazón. Sigue los pasos para colocar correctamente el fular Baby Mink. Centra el fular a la altura del abdomen. Use la etiqueta como referencia. Tome los extremos y llévelos hacia atrás. Cruza los extremos por la parte de atrás. Suba los extremos a la altura de los hombros y llévelos hacia enfrente. Cuide que no se tuerza la tela. Jale un poco la tela que está a la altura del abdomen hacia adelante y pase las puntas por debajo. Tome los extremos, crúcelos por delante de usted y llévelos hacia atrás. Revise que la tela no se tuerza. Cruce los extremos nuevamente por la parte de atrás y llévelos hacia el frente. Ajuste lo suficiente para asegurar a su bebé. Haga un nudo resistente en frente a la altura de la cadera o en la parte de atrás. Acomode el exceso de los extremos. Coloque al bebé en el cruce de la tela. Pase una piernita y un brazo por debajo de una sección de la tela. Estírela y acomode el bebé. Realice la misma operación con la otra sección de la tela. Mantenga siempre despejada la cara del bebé. Verifique que los pliegues de la tela que hacen contacto con las articulaciones del bebé no le corten la circulación. Jale hacia arriba la tela que rodea su cintura por encima del bebé. ¡Y listo! Full-lar portabebé elástico y ergonómico que permite cargar al bebé de una manera cómoda y práctica mientras uno se encuentra en movimiento. Porque nos gusta verlo sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias!